Señores, bienvenidos a La Fiebre Amarilla. Esto no es la intro, la intro la hace Adrián, por supuesto, pero muy atentos, muy atentos, porque vamos a intentar un sorteo con los Ángeles Lakers con la nueva camiseta. El sorteo lo va a traer e introducir, amigos míos, el señor Adrián explicándonos bien el tema de la camiseta. Qué bonita es la camiseta y la podemos sortear. Solamente hay que reventar el botón de me gustas. Más que nunca es muy importante ese botón de me gustas justamente en este vídeo. Y después, cuando yo vuelva a entrar, amigos míos, un vídeo donde viene Adri, viene Pichu y así lo arreglamos y lo mezclamos y nos ponemos a hacer justamente estos vídeos. Pero después de esto, vamos a hablar de Kessler, vamos a hablar del interés hipotético de los Ángeles Lakers, vamos a hablar de las palabras de Reddick utilizando a Anthony Davis a jugar de ala pivote de cuatro. Pero lo más importante, se ha anunciado hoy o lo han puesto ya para que todo el mundo lo vea en Netflix, la serie alrededor de la NBA. Solo deciros que lo que se ve en el primer capítulo es el mayor escándalo, un escándalo absoluto, un terremoto absoluto, un bombazo absoluto y como pilla a Darvin Han es que no sé qué le haría a Darvin Han. Es uno de los mayores escándalos y no me extraña que Darvin Han fuese despedido y menos mal que tenemos a J.J. Reddick. Os lo cuento después de la intro de Adrián y de todo el tema del sorteo y todo esto, pero ¡ay, cómo te pille, Darvin Han! La mayor franquicia de la historia. ¡Bienvenidos a la fiebre amarilla, tu canal de Lakers! ¿Cómo va esa temperatura infectados a esta fiebre amarilla que no tiene cura y tampoco un, dos, tres? ¡La queremos! ¡Bienvenidos a tu canal de Lakers en español! ¡Bienvenidos a tu canal de NBA en español! ¡Al habla Adrián Rodríguez! Ahora en nada viene Pichu Ruas. Hoy vamos a grabar los lunes y los miércoles. Seguramente vaya a ocurrir mucho esto esta temporada porque yo ahora no coincido con Pichu para grabar. Los lunes y los miércoles yo me voy antes de que yo trabajo de tardes y él trabaja de mañanas. Entonces es que normalmente coincidimos a la hora de comer, pero los lunes y los miércoles no vamos a poder. Entonces grabo yo este cacho, esta intro, algo del vídeo y luego viene Pichu por partes. Lo cortamos y lo empalmamos, ¿vale? Seguramente los lunes y los miércoles vaya a ser así. Salvo algún lunes y miércoles que vamos a grabar por la tarde o por la noche o hagamos directo de partido y entonces no grabemos vídeo, etc. Pero para que os vayáis acostumbrando, algunos lunes y algunos miércoles a lo mejor directamente graba él el vídeo y no aparezco yo porque me habéis preguntado en redes sociales Oye, Adri, ¿por qué no has aparecido este fin de semana tal? No sé qué. Pues que no pasa nada porque se ocupa Pichu igual que otras veces Pichu no aparece y estoy yo. Mientras haya vídeo, ¿verdad? Normalmente la mayoría de los vídeos siempre estamos los dos, pero si algún día uno no puede, pues se encarga al otro. Bueno, explicado esto, nos vamos directamente, ya sabéis, a suscripciones, likes, todo, ¿eh? Redes sociales, arroba la Fiora Lakers, si ya lo sabéis. Pero yo me voy directamente a lo que me parece a mí, o sea, la mayor locura que se ha podido, el mayor bombazo es este. O sea, mira, mira, chicos, atención. El 21 de noviembre, California, Destiny. ¡Tatatá! Vamos con la cancha, esto es histórico porque es la primera vez, la cancha de California, Destiny para la City Edition de Los Ángeles Lakers que se va a hacer, se va a hacer este partido el 21 de noviembre, tendremos esta cancha morado, negro, degradado, amarillo. Mira, tú vete dándole al like porque yo te voy a poner mientras, ¿eh? Darle un buen me gusta por la nueva camiseta City Edition California, Destiny de Los Ángeles Lakers que es que me parece la mayor sacada de PAM del año, o sea, la mejor camiseta de largo de la temporada NBA, o sea, me parece una auténtica barbaridad el degradado de negro morado, de negro a morado, o sea, es de negro morado oscuro, morado más clarito, el amarillo, Lake Show en el pecho, primera vez de Los Ángeles Lakers en su historia que tienen Lake Show en vez de Lakers en el pecho o los Lakers, una auténtica barbaridad la nueva camiseta de Los Ángeles Lakers y tú le tienes que ir dando un buen me gusta a esto, ojo, cuidado porque además, las fotos tú, las fotos, o sea, si no estás convencido todavía, o sea, los me gustas de hoy son por la camiseta, olvídate de lo de después, cuidado con Kessler, ¿vale? De lo de después, de lo de Reddit, de todo lo que te traiga Pichu, yo te traigo la camiseta que yo ya quiero y que además, cuantos más me gustas tengamos aquí abajo ahora mismo, reventad ya el botón del like, ahora mismo nosotros vamos a hablar con los Lakers, tanto Pichu como yo nos comprometemos a hablar con Los Ángeles Lakers para poder sortear esta camiseta en el canal, en exclusiva, la del 23 de Lebrón, la del 23 de Lebrón, queréis otra, otra, nos comprometemos a intentar hablar con los Lakers directamente con la franquicia para que nos den a la fiebre amarilla una camiseta que podamos sortear, una camiseta City Edition, esta camiseta que podamos sortear con todos vosotros, cuantos más likes, más poder tenemos de persuasión con Los Ángeles Lakers, ¿vale? En plan, oye, mirad este clip, Adri ha pedido likes, quieren un sorteo, mirad cuántos likes, ¿vale? Venga, vamos con ello, yo mientras os voy poniendo más fotografías, vemos ahí al Rey, vemos ahí a Lebrón James, espectacular la fotografía, la ceja, qué bien le queda a Anthony Davis, de verdad que el amarillito rodeando el negro y el morado en el número, en el número 3, me parece una locura de camiseta, atentos con el pantalón, también os digo, atentos a la foto de D'Angelo Russell, que le queda de locos, por supuesto, pero atentos al pantalón también, yo voy a comprar la camiseta, o sea, a no ser que me la den los Lakers también, guiño, guiño, esta camiseta cae, o sea, esta camiseta tiene que caer, o sea, atención al pantalón, ¿eh? Mirad qué guapada de pantalón con el degradado de negro a moradito, oscuro a moradito, claro, con el amarillo que resalta, pero resalta porque tiene bordes en negro, o sea, el bordeado negro, este bordeado negro de aquí es una auténtica barbaridad y lo vais a ver mejor en la última foto, la de Flequillitos, tenemos aquí a Flequillitos, amigos míos, tenemos aquí a Austin Reeves, mira, una, dos y tres, toma, toma Austin Reeves, espera, uy, no, no ha salido Austin Reeves, ahora mismo lo pongo, ahí está, atención al bordeado, mirad, mirad qué bonito, mirad qué bonito el amarillo, con el morado el amarillo y el bordeado negro que le hace resaltar más, ¿no? O sea, qué espectáculo de camiseta la de Los Ángeles Lakers, de verdad, lo que se han sacado aquí de la manga y no nos lo contaban, gracias por vuestros likes, amigos míos, os dejo con Pichu Ruas, Pichu viene con la última hora de los Lakers, con la última hora de JJ Reddick hablando cositas, ojo con Reddick y Anthony Davis hablando cositas en el entrenamiento de hoy, tenemos vídeo y además hay que hablar del pivot, nuevamente, así que os dejo con Pichu, un besazo a todos, espero que le hayáis dado al me gusta, que os suscribáis y que Pichu os trate muy bien, como siempre, hasta luego, infectados. Los prometedores deudas, señores míos, ya estamos aquí después de la intro, no olvidarse, me gusta es muy importante porque depende de los me gustas si lo vamos, si sorteamos la camiseta o no sorteamos la camiseta, por lo tanto, hoy sí que no hay otra, hay que darle un me gusta porque realmente la camiseta es espectacular, importante, las nuestras, si no recibimos más camisetas serán de pago, pero la que recibamos nosotros, si conseguimos recibirla, gracias a vuestros me gustas, evidentemente esa camiseta se va de sorteo, vamos ahí, un sorteo oficial de la febre amarilla con Los Ángeles Lakers y así se va a hacer, ¿vale? Queridos amigos, ahora sí que sí, vamos a traer lo primero, como avisaba yo, ¿no? Antes de la intro de Adrián o en la intro de intros, ¿no? Donde yo ya avisaba de todo esto, del escándalo absoluto y todo esto. Fijaros, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero quería empezar por aquí, porque es un escándalo absoluto, es un escándalo absoluto. Lo que tenéis aquí en portada, amigos míos, es la portada de una serie documental que se va a estrenar en Netflix, que ya tenemos el primer capítulo en Netflix, ya la podéis ver en Netflix ahora mismo, ¿vale? Queridos amigos, se va a llamar algo así como el quinteto titular o Starting Five, ahí lo tenemos, protagonizada, ¿no? Va a estar muy personalizada, ¿no? En estas figuras, ¿no? Ahí tenéis a LeBron James, a Jason Tatum, ¿vale? Y después a varias super straighters, ¿no? A Butler, a Sabonis, a Anthony Edwards, bueno, ahí tenemos, ¿no? Van a seguir, ¿no? El día a día durante toda la temporada pasada de estos cinco monstruos de la NBA, ¿vale? Primer capítulo. Llegamos a LeBron James. Llegamos al drama de Los Ángeles Lakers. Llegamos al primer día, amigos. Primer día, ¿vale? Primer día, alucino, de verdad. Lo voy a compartir ahora mismo, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Lo voy a poner aquí, jugándonos un poquito el tema de si nos lo dejan poner o no. Aquí los amigos de YouTube, el copyright y todo esto. Porque esto merece que la gente lo vea y que la gente lo vea bien. Para mí es un escándalo absoluto lo que es este primer capítulo alrededor de Los Ángeles Lakers. Si esto es lo que se va a ver el primer día, ¿qué saldrá el último? ¿Qué saldrá el último, vale? ¿Qué saldrá el último? Vamos a dirigirnos al momento del escándalo, ¿vale? Vamos a dirigirnos al momento del escándalo, ¿vale? Aquí vemos, bueno, alitaremos todo el partido y todo esto. Este era, empiezan en el primer partido, ¿no? El primer partido de la liga regular, Lakers contra Denver Nuggets. Hay un momento, amigos míos, donde gracias a LeBron James, os acordaréis perfectamente, gracias a LeBron James, en el último cuarto, Los Ángeles Lakers se ponen a tres puntos, ¿vale? Y cuando se ponen a tres puntos en esa noche inaugural, los teníamos, les podíamos ganar, les podíamos aguantar, les podíamos luchar, ¿no? Darvin Ham de repente decide, cuando LeBron, gracias a LeBron nos ponemos a tres puntos, Darvin Ham decide sentar a LeBron James, ¿vale? Y ahí se viene el caos, ¿vale? Mira, para empezar, me gustaría decir que ya tenemos en esta serie documental explicando todo lo que fue la temporada, incluso al propio Rich Paul. Es que se van a venir unas de escándalos, se van a venir unas de escándalos en esta serie que vamos a tener que hacer casi monográficos alrededor de esta serie porque va a ser absolutamente escandaloso. Es que lo que hizo el año pasado Darvin Ham es un descalabro absoluto. ¿Cómo no íbamos a caer fatal, a no ganar partidos al principio, a ser un auténtico drama, aquel 10-2 en diciembre, ¿no? 10 derrotas, dos victorias después del torneo. Es que fue un escándalo desde el principio, ¿no? Lo que hizo Darvin Ham en el vestuario de los Ángeles Leques. Pero muy bien personalizado aquí y personificado, amigos míos, en la figura de LeBron James justamente en ese partido. Vamos a ir al momento de autos, ¿vale? Este es el momento de autos, creo yo, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí lo tenemos. Fíjate tú. Este es el tiempo muerto, ¿vale? Es uno de los tiempos muertos, uno de los tiempos muertos. Aquí ya vemos la discusión que este hombre, LeBron, ya está discutiendo alrededor de lo que está diciendo Darvin Ham. Esto para empezar, ni caso a Darvin Ham. Primer día, primer partido de la liga regular en Denver. Aquí tenemos a los aficionados de Denver que estarían viendo esta situación y estarían rotos de la risa y no es para menos, ¿vale? Si avanzamos esta situación, ¿vale? Mira, ahí ya tenemos aquí las primeras discusiones de LeBron, ¿vale? Y ya está como alucinando, ¿vale? Fíjate tú que aquí estaba Vincent sin lesionar y aquí estaba Christian Wood, ¿vale? Avanzamos un poquito más. Se levanta LeBron, ¿vale? Se levanta LeBron, ¿vale? Aquí vais a ver que ya LeBron le va a dar la espalda. Os voy a decir textualmente lo que dice LeBron James, ¿vale? Aquí no a partir de aquí. A partir de este momento. Con Darvin Ham aquí. Y vais a ver que LeBron lo va a decir. Vamos a ver, va a quedar Ham a las espaldas de LeBron. LeBron aquí ya desconecta y LeBron ya no le hace ni caso, ni caso, ¿vale? Fíjate tú lo que va a pasar ahora. Se va a ir LeBron para aquí. Va a coger a los entrenadores asistentes. Uno, dos y tres. Por ahí va a estar Phil Handy. Que ya la mirada de Phil Handy lo dice todo, ¿vale? Aquí ya se está empezando a levantar LeBron con un mosqueo rápido. LeBron mosqueado. Y aquí empieza a hablar. Parece de broma, pero no es broma ninguna. Por mucho que se ría. Este es el entrador ofensivo de Darvin Ham, ¿vale? Aquí todos los asesores de Ham. Aquí pues hablando con LeBron. Ya empieza a soltar las primeras LeBron por la boca, ¿vale? Importante. Fíjate tú, Phil Handy. La cara de Handy que aún por encima mira para la pizarra de Darvin Ham. Como diciendo, pero esto es verdad lo que está pasando aquí, ¿vale? Y fijaros que LeBron va a soltar todo esto a las espaldas. A las espaldas del propio Darvin Ham que había quedado allí sentado, ¿vale? Ahí lo tenemos. Sigue hablando. Siguen hablando. Sigue hablando. Una miradita más. Mira, 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 mira. Mira los ojos de Handy como diciendo, cállate por Dios, cállate. Que aún por encima nos están grabando, ¿vale? Bueno, ahora os voy a leer textualmente lo que está diciendo LeBron James aquí y, claro, no hemos escuchado en ningún caso a Darvin Ham, pero os acordáis que en el inicio de la temporada os acordáis que había muchos descansos para LeBron James. Muchísimos descansos para LeBron James. Demasiados descansos para LeBron James. Había momentos, incluso en los partidos, por ejemplo, en el primer cuarto, que sacaba un rato a LeBron, lo sentaba, sacaba otro rato a LeBron, lo sentaba, sacaba otro rato a LeBron, lo volvía a sentar. Por ejemplo, en un primer cuarto, que durase ocho minutos, por ejemplo, lo podía sentar al minuto cuatro, descansaba y lo volvía a sentar otra vez, ¿no? En el cuarto, ¿no? Una cosa muy rara, muy extraña y que LeBron James siempre ponía mala cara. En este momento, en el primer día, el primer partido, con estas miradas de Handy, como diciéndole a LeBron, cállate por Dios, por mucho que este se esté riendo, cállate por Dios de esta circunstancia, porque no da risa ninguna. Dice LeBron James lo siguiente, lo podéis ver, esto lo podéis ver, insisto, en Netflix, en su serie, ¿vale? En que intento titular, en Starting Five, pero para aquí estamos nosotros para contar esto, ¿vale? Fíjate tú lo que dice a los entrenadores con Han a las espaldas, ¿eh? Sé que me has pillado con los porcentajes del tiempo, como si yo fuese un viejo y esas cosas. Juego ocho minutos. Ahora, tiro dos tiros en ocho minutos solo para hacer cardio. Y dice LeBron, ya odio esta mierda. Es pura basura, ¿vale? Es pura basura. Dice, en un tiempo muerto, al final del partido, a las espaldas de Han, a todos los asesores de Han, con Phil Handy echándole miradas como diciendo, cállate por Dios la que se está liando aquí. Era el primer día. Después, me acuerdo perfectamente, en la rueda de prensa volvió a salir LeBron James a cargar sobre esta circunstancia, después como que fueron varios partidos, hasta que de repente Darwin Han volvió a llevarse un poquito mejor con LeBron James, aunque, bueno, ya sabéis que los tiempos muertos y todo esto eran un desastre. Fíjate tú, las relaciones en todo el mundo están siendo absolutamente locas sobre este momento. Este momento ya es el momento viral del día, ¿vale? El propio Anthony Irwin, uno de los grandes filtradores que hemos descubierto en los últimos tiempos en Los Ángeles Lakers, ha dicho que es muy probable que el training camp, el campo de entrenamiento de Los Ángeles Lakers el año pasado, fuese el training camp el peor, con mucha diferencia, el peor de toda la NBA y el que con más problemas, más conflictivo, la que se estaba liando ahí dentro. Es que ya empezó el primer minuto, el primer minuto y aún por encima con el más importante con LeBron James, ¿no? Es decir, LeBron opinaba una cosa y él hacía absolutamente la contraria. En el propio documental, en el primer capítulo, sale el propio LeBron James, ¿vale? Ya con las cámaras, ya sin ser partido, en sus declaraciones y dice que él nunca aceptó esa situación, que él nunca aceptó que lo cambiaran de esa manera, que estaba en contra absolutamente de los descansos y de la manera de descansar que utilizaba en su pizarra y en su gestión del vestuario y del banquillo, el propio Darbyn Han. Con el más importante, desde el minuto uno, Darbyn Han ya lo tenía quemado. Es que esto iba a terminar mal seguro, mal seguro, ¿vale? Esto es muy importante, esta es una situación muy importante porque desde luego demuestra claramente que es un acierto el despido de Darbyn Han, que nunca nos hemos equivocado alrededor de Darbyn Han, que fue una catástrofe desde el primer minuto. El propio LeBron James aquí, en el propio documental, se ve esta imagen de un partido donde está diciendo todo esto por su boca, pero después, como decía antes, se sienta delante, fíjate tú, creo que lo tengo por aquí la, no sé si tendré por aquí la imagen, a ver si localizo la imagen de LeBron hablando de esto. No sé si... Mira, fíjate tú, este es el momento, mira, este es el momento donde, medio sonriendo, lo grabaría este verano, pero dice claramente que él nunca estuvo de acuerdo con esa gestión de plantilla que tenía Darbyn Han en ese momento, que nunca estuvo de acuerdo. Claro, lo dice una vez que se marcha Darbyn Han, pero lo está diciendo públicamente para, no para nosotros, amigos, para los aficionados de Los Ángeles Lakers, para los aficionados de Los Ángeles Lakers, para los aficionados de la NBA y para toda la gente que está suscrita a Netflix porque esta va a ser una de las series más vistas de Netflix de todo el año, ¿no? Porque hay una gran inversión de Netflix y hay una gran inversión de la NBA que ha convencido a cinco superestrellas de la NBA para hacer justamente esta serie documental. Claro, habrá gente que dirá, esto ya no me importa, ya no me importa para este año, esto ya es otra cosa, ya está Reddy que habla con los jugadores, ya está Reddy que es de... que es amigo de LeBron, que siempre se van a escuchar, que van a ir todos a una y todo esto os debe de importar muchísimo. Es que con esto, amigos míos, no es que quede mal Darbyn Han, es que queda mal toda la franquicia de Los Ángeles Lakers. Es de una gravedad absoluta, de una gravedad absoluta. Y mira, si no lo hubiesen echado, ahora mismo me levantaría, iría a Luke LaHead a echar a patadas a Darbyn Han. Es que no se pudo hacer peor desde el minuto uno, desde el minuto uno. Es que es absolutamente tremendo, absolutamente tremendo. Yo estoy últimamente absolutamente desquiciado con estos temas. En fin, para que veáis que ahora sí que estamos en el lado bueno, ¿vale? Ahora sí que estamos bien dirigidos. Este es el hombre, este es JJ Reddy. Ayer se viralizaba este punto, es súper curioso porque creo que se lo me di yo cuenta, ¿vale? Ahí que tenemos unas imágenes de Jovan Buja, creo que Buja ni tan siquiera se da cuenta. Pero fíjate tú, siempre nos pone como una especie de vídeo, ¿vale? Donde están LeBron James, Bronny James y Max Christy lanzando triples. Esto es después de los entrenamientos, ¿vale? Entonces, vamos aquí a poner esto aquí, ¿vale? Vamos a poner esto aquí y le vamos a poner aquí el zoom para que lo veamos a toda pantalla, ¿vale? Vamos a dar al play, sin sonido, por favor. Aquí lo tenemos, le damos al play y como siempre vemos, pues nada, pues aquí vemos a LeBron James tirando triples, a Christy tirando triples, a Bronny James tirando triples y este señor que está pasando la pelota, ¿vale? Es Scott Brooks, ¿vale? Uno de los entrenadores más importantes, asesor de JJ Reddy que han fichado los Ángeles Lakers, es el entrenador que llegó a la primera final de la NBA, ¿no? Era el entrenador de Oklahoma City Thunder y llegó a unas finales de Oklahoma City Thunder en la época de Kevin Durant, Harden, Westbrook y todo esto, ¿vale? Esto no es lo importante. ¿Por qué? ¿Qué es lo importante? Mira, si nos fijamos aquí, ¿veis? ¿Veis aquí? ¿Veis aquí? ¿Vale? Este es Anthony Davis y este es JJ Reddy, ¿vale? Aquí hay una conversación, discusión, están hablando, Reddy le está explicando algo, pero ¿qué tal, vale? ¿Qué tal? Porque esto después tuvo un significado cuando sale Reddy a hablar con los medios de prensa, entrenamiento de justamente ayer, ¿vale? Por lo tanto, fíjate tú, yo lo que hice es coger este vídeo, se va a ver más o menos mal, ¿vale? Pero se va a ver claramente que es Anthony Davis hablando con JJ Reddy. Vamos a ver, vamos a hacer zoom porque me he hecho, me he cortado ahí un vídeo y le he hecho zoom yo como manualmente para que todos podamos ver esa conversación y fíjate tú, lo tenemos aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos, ¿vale? Esta es la imagen, he hecho zoom del anterior vídeo, esto es una currada que me hice yo para que todos veamos justamente esta circunstancia, ¿vale? Vais a ver que hay momentos que el que graba, ¿vale? Que el que graba se le va un poco la mano porque el que graba no está atendiendo a esta situación. El que graba está atendiendo a los triples de Bronny y Max Christy. Pero lo importante del vídeo es justamente esta conversación. Ahí vemos, ¿vale? Vemos a Anthony Davis que habla con Reddy, ¿vale? Reddy que habla con Anthony Davis se aconsejan mutuamente, se están escuchando mutuamente y esto después llega otro asesor de Los Ángeles Lakers, otro asesor de Reddy para explicarle una situación, ¿vale? Y veis claramente cómo Reddy le está explicando dónde se tiene que posicionar, le está hablando de ataque, de cómo tiene que pasar la bola, de cómo se tiene que posicionar y todo esto. Una conversación, una conversación importante, ¿vale? Una conversación, la que tenemos aquí, importante entre los dos. Ahí lo dejamos para que veáis claramente que están hablando entre los dos, pero que ahora mismo es la cara y la cruz, ¿vale? Si comparamos lo que hemos visto en el primer capítulo de esta serie de Netflix, los zascas de LeBron en medio de un partido, las acusaciones de LeBron, después LeBron analizando tras el término de la temporada, ya en verano cuando echan a Darwin Han, diciendo, es que yo eso no se lo compré nunca, qué descansos, qué manera de descansar en una pista. Tiraba dos tiros y me sentaba, ¿no? Cosa que yo me había dado cuenta y creo que todos se habían dado cuenta, ¿no? Porque realmente, oye, ¿se acordáis cómo empezaba LeBron James los partidos el año pasado con Darwin Han? Prácticamente ni tiraban, ¿no? Ahí lo estaba acusando, ya en el primer día lo estaba acusando y nunca lo escuchó, que esto es lo grave. Aquí, ¿eh? Esa es la cruz, la de Darwin Han. La cara, absolutamente la de J.J. Redick, es que es otra situación totalmente distinta. Es Redick hablando con Davis, es Davis escuchando a Redick, es Davis hablando con Redick y Redick escuchando. Es otra cosa absolutamente total, ¿no? Por lo tanto, escándalo absoluto y vergüenza absoluta la que nos está llevando tras el último año de Darwin Han, porque nos vamos a ver otra vez en el foco para lo malo, para lo malo, porque esa serie la va a ver todo el mundo. Va a ser una vergüenza absoluta. Y menos mal que hemos cambiado de entrenador, de carácter, de IQ del entrenador, sistemas ofensivos, defensivos, pero sobre todo, ¿cómo se entienden los jugadores con J.J. Redick? Se escuchan, ¿no? Mutuamente, ¿no? Es que Han no escuchaba a nadie, ¿eh? Y aún por encima los jugadores estaban frustrados. Ya los partidos no demostraban. Ahí estaba Lebrón quejándose a los asesores, dándole la espalda a su propio entrenador. O sea, de una gravedad absoluta. En esta conversación, que nadie ha revelado y acabo de hacer zoom, nos acabamos de enterar de esta situación, es muy importante esta conversación, ¿vale? Uno dirá, pero es que no sabemos lo que se están diciendo. Vaya, parece que sí que sabemos lo que se está diciendo. ¿Por qué? Porque después de esta conversación y después del último entrenamiento, ¿vale? Aquí lo tenemos, gracias a Nación Laker. Muchas gracias por estar ahí en las ruas de prensa y poder tener acceso a todo esto. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos, ¿vale? A J.J. Redick. Ahora mismo os voy a explicar yo, yo os voy a leer lo que dijo Redick, ¿vale? Lo que dijo Redick al término de su último entrenamiento. Dice, sobre la utilización de Anthony Davis como 4 como ala pívota. Es algo que definitivamente podríamos usar en nuestra rotación. Lo que realmente me gusta es tener a Anthony Davis jugando en el 4 y que pueda estar en ese grupo de cambios mientras aún tenemos algo de tamaño en el 5. Ahora mismo tenemos a Jason Hayes. Esa parte me gusta mucho. La utilización de Anthony Davis en el 4, en el ala pívot. En lo que lleva toda la vida del señor, desde que es jugador de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis pidiéndole a Los Ángeles Lakers. Ahora entendemos la conversación. Ahora entendemos lo importante que ha sido. Ha tenido una conversación. Ha escuchado a su jugador. Se ha cansado de escuchar a su jugador porque su jugador, Anthony Davis, lo ha pedido miles de veces. Ya vimos en el segundo partido cómo pasaba esto, cómo Hayes jugaba de center, cómo Radic ponía a Anthony Davis de 4. Y aquí lo que está diciendo es que para los cambios defensivos, es que mover de la posición de center a Davis para que se ponga a intercambiar posiciones interior y jugadores perimetrales para que pueda cubrir a los jugadores perimetrales también Anthony Davis, porque realmente sería de una valía absolutamente, absolutamente importante, ¿vale? Esto es lo más importante indiscutiblemente del vídeo, ¿vale? Indiscutiblemente del vídeo. ¿Lo habéis entendido perfectamente, vale? Es decir, lo dejan, vergüenza absoluta. Tapémonos los oídos cada vez y los ojos. Cada lunes que salgan los capítulos de Netflix de la serie esta con la NBA, porque vamos a morir de vergüenza con lo que sucedió el año pasado. Y menos mal que viene Radic a escuchar a los jugadores. Hemos traído en exclusiva justamente esa conversación. Aquí lo tenemos. Conversación de Radic con Anthony Davis. Y al acabar la conversación, ¿vale? Hemos tenido a Radic dándole la razón a Anthony Davis y hablando de que qué bien tener interiores, qué bien tener interiores con cuerpo, qué bien tener interiores atléticos, porque así puedo mover a Anthony Davis a la posición que Anthony Davis lleva toda la vida queriendo jugar. Y aquí no se nos puede escapar. En esta ocasión vamos a poner a Kessler. Podría ser cualquier otro. Ayer os hablamos sobre todo de Clint Cappella. Ahí tenemos a Kessler haciendo un mate. Y aquí tenemos, bueno, esta imagen me hizo gracia. La hace Lakers248 en Instagram. La encontramos y me hace gracia porque ya sale con la imagen de Los Ángeles Lakers. Y la vamos a dejar ahí, ¿no? Claro, se va a utilizar a Jason Hayes o a Christian Wood cuando vuelva, mientras no se pueda añadir el traspaso docente. Pero sabemos perfectamente, porque esto han sido declaraciones del propio, Reddick, hablando de Anthony Davis, ¿vale? Hace dos meses que Los Ángeles Lakers, esto lo decía Reddick, que Los Ángeles Lakers han intentado el traspaso por un center. Intentaron el traspaso por un center. Por el momento no salió, pero había una serie de protagonistas, una serie de rumorología y uno de los grandes rumores, por supuesto, era Kessler, ¿vale? Ahora sabemos lo que cuesta Kessler. Ahora sabemos lo que cuesta Kessler. Y lo que sabemos es que Reddick, en aquel momento, nos estaba diciendo a todos, queridos amigos, que le encantaría tener a Anthony Davis de cuatro para, y sobre todo, si tenemos un interior corpulento, un interior que se pueda pegar con los jugadores, en vez de que se pegue Davis, pues utilizar en el center, justamente un center mucho más físico, mucho más rocoso, debajo de canasta, para que Davis pueda dar un paso al frente, ponerse a jugar de ala pívota en defensa y cubrir todos esos huecos con los perimetrales. Estaríamos mucho mejor defensivamente y esto realmente sería un problema para toda la NBA. Por lo tanto, Reddick escuchando a Davis y tras esa conversación volvió a salir. Una conversación que han tenido miles de veces, ¿no? Una conversación que tienen miles de veces de Davis insistiendo, quiero ser cuatro, quiero ser cuatro, quiero ser cuatro. Evidentemente, en esa conversación estaría diciendo, oye, cuando estuvo Hayes y estuve yo, no estuvimos nada mal, fue un ratito pequeño, pero disfrutamos, ¿no? Y el propio Reddick, después, en esas declaraciones, en la rueda de prensa, está diciendo, a mí me parece bien, es que es un gran movimiento, ¿no? Por lo tanto, interés en Kessler. Se dice que Lakers ya ha hablado con Utah Jazz, ¿eh? Ha habido, pues, un acercamiento durante el verano, no se ha conseguido, pero lo último que sabemos es el precio, es el precio de Kessler para los Utah Jazz. Las noticias son regulares, tirando a malas, ¿eh? Y esto lo sabemos porque en Nueva York, o los Knicks, intentaron el traspaso, antes de Towns, intentaron el traspaso de Kessler, ¿no? Ahora, la pregunta es si Los Ángeles Lakers pagarían en algún momento el precio de Kessler, ¿no? La información textual la da Mark Stein en su blog hace alrededor de dos días y nos dice, antes de llegar a un acuerdo sobre un traspaso espectacular con Minnesota por Towns, apenas unos días antes del inicio de campo de entrenamiento, Nueva York realizó múltiples intentos por conseguir a Walker Kessler de Utah para llenar su ya conocido vacío en el center, según afirman fuentes de la liga. Se cree que Utah quería al menos dos futuras selecciones de primera ronda por Walker Kessler, ¿vale? Este es el precio, según nos dice Mark Stein, según las filtraciones de Utah Jazz. Utah está pidiendo dos primeras rondas que, por cierto, tienen Los Ángeles Lakers por Kessler, ¿no? Yo diría que Lakers dice no a dar dos primeras rondas por Kessler. Ahora, en comentarios, si las dais o no las dais, ¿vale? Si daríais o no las daríais, pero está claro por la respuesta de Utah Jazz que Kessler está en el mercado. Hay que gastar, hay que gastar, pero Kessler está en el mercado y Kessler es un jugador perfecto para cubrirle las espaldas a Anthony Davis y para hacer que la petición de Davis y lo que ha escuchado Redick y lo que después ha confirmado Redick me gusta que Anthony Davis sea el 4 también en defensa porque se pueda conseguir. ¿Qué sería esto si en algún momento de la temporada podemos conseguir a Walker Kessler, uno de los mejores stoppers jóvenes de la NBA al lado de Anthony Davis? No estaría nada mal, veremos si se puede conseguir. Ahora bien, está claro que esto es de lo que están hablando dentro de Los Ángeles que es conseguir un interior que sea más o menos importante, unirlo a Anthony Davis, que Davis dé un paso al frente y pueda jugar de 4 también en defensa y serían grandes noticias. Hay conversaciones dentro de la franquicia para que esto esté ocurriendo, confirmación casi, porque al final Redick está diciendo sí, me parece un plan perfecto esta situación. Sabemos además que hace dos meses también decía que habían intentado un traspaso, como os decía antes y desde luego menos mal que no está Darvin Hunt y está este señor. Gracias, gracias Lakers por traer a JJ Redick, estoy realmente encantado y todos los lunes voy a pagar mi Netflix porque no merece la pena. En comentarios lo que pensáis de este vídeo, en comentarios lo que pensáis de la nueva era JJ Redick que vamos con estos pequeños detalles ya es muy superior a la era de peste absoluta que fue el último año de Darvin Hunt en Los Ángeles Lakers. Nos vemos en el próximo vídeo queridos amigos, un saludo a todos. Oye, por cierto, el me gusta, nos jugamos el sorteo de la camiseta que es una camiseta, mira, súper camiseta, la camiseta más bonita de toda la NBA con mucha diferencia para nuestro gusto. Creo que os va a gustar y al que le toques el sorteo ni te cuento. Me gusta para conseguir el sorteo. Muchas gracias amigos, disfruten.